A pocas horas de finalizar este año 2021, la Policía Nacional Civil le recomienda a todos los guatemaltecos Por favor, no dispare sin causa justificada, no dispare al aire, poniendo en riesgo su propia vida, la vida de sus familiares y de otras personas Recuerde que una bala perdida puede incluso perforar un techo de lámina y provocarle la muerte a una persona Por favor, no lo haga Esta noche es una noche para estar en familia Y sabemos que muchos están en reuniones durante esta época Por favor, recuerde tener un piloto designado si usted va a ingerir bebidas embriagantes Tomando en cuenta que si usted conduce bajo efectos de licor, puede invitar a su propia familia Puede ser puesto a disposición de los tribunales correspondientes Y es importante que por favor, si usted va a ingerir bebidas embriagantes, designe a un piloto Pague un servicio de Uber o también puede pagar un taxi Recuerde que la Policía Nacional Civil se encuentra para proteger y servir durante estas fiestas del 30 de año Durante este 31 de diciembre y 1 de enero, estamos intensificando las distintas capacidades operativas de la Policía Para proteger y servir a todos los guatemaltecos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!